Han transcurrido cuatro años y tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos han mantenido en total opacidad el caso de Johannes Daniel, ya que el joven de 24 años fue privado de la libertad el 6 de noviembre de 2019 y su cuerpo fue encontrado horas más tarde. Sin embargo, la Fiscalía lo entregó 12 días después a sus familiares en estado de descomposición. La denuncia que nosotros pusimos es el saber por qué el estado de descomposición del cuerpo de mi nieto, la mala tensión, de que siempre peleamos, de por qué si nos ven, que somos gente humilde, nos tratan mal, llega gente bien vestida y ahí así las atienden. Esta situación los ha llevado a desconfiar de las autoridades que deberían de procurar la seguridad y justicia para los ciudadanos, ya que además de lo ocurrido con Johannes, hace nueve meses encontraron el cuerpo de su hermana por paseo Miguel de la Madrid Hurtado. Sin embargo, consideran que hay inconsistencias en la versión que les dio la Fiscalía del Estado. Una hermana de Johannes que también aparentemente sufrió un accidente y nosotros no quedamos conformes también porque ustedes saben que en un accidente de moto una persona quedaba destrozada totalmente y ya no, ella quedó nomás tirada ahí en el tercer anillo. En este caso, ya no emitieron denuncias ni se quejaron de las presuntas inconsistencias, pues señalan, podrían pasar otros cuatro años y solo seguirían desgastándose emocionalmente, dijo la señora Soto. Karina Solano, Meganoticias.